¡Gracias! ¡Gracias! Me ha encantado Hay confianza, pero no tanto Oriéntate, si hay crónica social Hacia la mesa grande, Juan, hacia la luz La ha dolido, la ha dolido Público, hoy 5 de julio Tiene que sonar la ráfaga de él De nuestro maestro Él le da nombre a nuestro plató Y créannos, le dio sentido A muchas vidas que estuvieron en contacto con la suya Nos daba clase de humanidad Y de periodismo Y de todo Les hablo de nuestro amado Tico Medina Público, ahí le tienen Hoy hace un año Que se marchó Y yo creo que además de Dejar un legado grandísimo Entrevistó a todo el mundo A toda la gente importante, evidentemente Es que yo creo que Tico Era un periodista a todo terreno Un reportero de estos que les daba igual A quien tenía que entrevistar Decían, hay que entrevistar a Fidel Castro Pues a Fidel Castro Hay que entrevistar al Príncipe XII de España A Richard Nixon Al Che Guevara Exacto, o sea, que es que Era un todo terreno O sea, que además Hacía preguntas adecuadas Y oportunas Absolutamente O sea, que yo creo que era Pues un modelo de periodista Que ya estamos todos Tan especializados Que nada que ver Con lo que él hacía Que hacía De todo y bien Además Él decía que era El penúltimo reportero ¿Te acuerdas? Decía, soy el penúltimo reportero Y la verdad que Hemos sido muy afortunados De tenerlo a nuestro lado Durante tanto tiempo Nos ha enseñado Tanto, tanto, tanto No me lo creo Muchas veces Que nosotros comiéramos con él Y lo viéramos como una figura Al alcance de nuestra vida Era algo que me cedía Te sentabas a hablar con él Y te decían Me acuerdo cuando John Lennon Sí Me acuerdo que me dijo El Shah de Persia Y estando con Sí, sí Bueno, con la reina Y con el rey Ahí había lo más grande Se vivieron aquí En este plató momentos Que yo creo que serán eternos Que quedan en el archivo De Canal Sur para la posteridad Como por ejemplo La abdicación Del actual rey emérito Don Juan Carlos O la coronación Del príncipe Felipe La proclamación Pero, público Hay veces que La noticia que está fuera No alcanza No le echa Como decimos vulgarmente La pata por encima A lo que sucede aquí Cuando él decide Una buena tarde Verdad Que lo va a dejar todo Y que se va Y lo cuenta en directo Y debo decir una cosa Que quería Que supiera Y soy vosotros Me voy Quiero decir Que me estoy cortando La coleta Hoy No la coleta De mi amigo Rafaelito Que ya Tuvo la primera coleta Antes de la primera De la primera coleta Oye ¿Tú conoces a esta chica? Perdona que te diga Juan Sí La conozco Pues yo ya hoy Me despido Y quería decirlo de verdad Con todas las ganas Del mundo Mi cuerpo se va Mi cuerpo roto se va Pero mi corazón Se queda El sur estará siempre Conmigo toda mi vida Pero No voy a tener Más remedio Cuando mi madre Terminaba De que comiéramos En casa Decía siempre La misma cosa Mamá Y le decíamos Mamá Qué buena manera De decirle esas cosas ¿Qué hace? Dice Estoy recogiendo Pues yo hoy recojo Recogiendo un poco De cada uno Que me está pegando Mucho hoy Me está sirviendo De mucho Y decirles Que ya saben ustedes Donde tienen su casa Su seguro servidor Que estreche a su mano Escolástico Medina García Adiós Este día Creo que os dio Un disgusto gordísimo Pero también creo Recordar Que le duró Aquello El tiempo De llegar a su casa Y llamarte Sí, sí Pero a mí me encanta eso Uno tiene un arrebato Influido por la familia Los amigos Mira ¿Para qué bajas ya A Andalucía? ¿Para qué te metes Esas palizas? No sé qué Déjalo Papá Los hijos Lógicamente cuidándole Y él aquel día Pensó Pues voy a hacer caso A todo el mundo Y me voy Pero cuando él Ya se queda a solas Conmigo mismo Me llama y me dice Juan A lo mejor De lo que he dicho Puede parecer Que me voy Y digo Nada más lejos De la realidad Tico Era como un Continuará Y me dice Pues eso Que el próximo miércoles Estoy allí Que tú no te preocupes Qué maravilla Pero es que él se sentía aquí Yo presumo de eso Como en su casa Realmente Era muy feliz Rodeado de todos nosotros ¿Verdad? Bueno De hecho Cuando hablábamos luego Con su hijo Sobre todo con Nacho Y bueno Tuve la oportunidad También de hablar Con Salvador A los que conocía yo Por los veranos Que pasábamos juntos Decía eso Que nosotros Cada miércoles A Tico Le dábamos la vida Y cada miércoles Él rejuvenecía Y se cargaba las filas Y luego A mí También me maravillaba El sentido del humor Que tenía Las frases que tenía Eran frases míticas De verdad Es que Yo digo que un día Podíamos hacer una Recapulación de las frases De Tico Medina Habría que hacer un visionado De todo lo que dijo Porque es que eran Unas frases Que eran memorables Lo que queda de Tico Cuando decía Por ejemplo Has visto como Lo presumidísimo que era Has visto como Vengo vestido hoy Y a lo mejor venía De cazador Y decía Vengo de campo Pero de campo pobre Decía una serie de cosas Que la verdad Que eran muy entrañables Y yo la verdad Que lo he hecho Muchísimo de menos Muchísimo Un beso muy grande Para toda la familia El recuerdo imborrable Que queda aquí con nosotros Y le mandamos desde aquí Un beso muy grande Tico Para siempre contigo Y cambiamos de tema Y nos tenemos que ir A uno de los temas Favoritos del maestro Que tanto Tan nervioso Le ponían a veces Bueno Porque él decía Dejar en paz al baranda Al baranda Y cuando se enteró Que no le gustaba La casa real Y es que la princesa Leonor Y la infanta Sofía Han hecho su primer Viaje oficial A Gerona Y es que es la primera vez Que la princesa Leonor Que ostenta el título De princesa de Girona Desde 2014 Pisa esta tierra Y lo hace En la entrega de premios Que llevan su nombre Y creo Que brilló con luz propia Pues yo creo Que lo primero de todo Es que nos llamó Muchísimo la atención A todos los que Estuvimos viendo Toda la ceremonia De entrega De los premios Princesa de Girona Lo cambiada Que estaba La princesa de Asturias O sea Se ha convertido ya En una mujercita O sea Y ya pues digamos Que tiene Un poco la voz Tiene la voz Mucho más segura Se expresa La verdad es que oye Una niña de 16 años Que habla Bueno una niña Una chica ya de 16 años Que habla perfectamente En catalán Como si hubiera nacido En yo que sé En Girona En Girona En español Por supuesto En castellano Y luego también En inglés O sea Esta también estudiaba chino Estudiaba chino En el colegio Las dos estuvieron un tiempo Estudiando chino Mandarín Que es un poco El que se usa más Es el dialecto dominante No solo por detrás Y no por delante Bueno pues si Estudiaron chino Las dos Luego también Estudiaron francés O sea Pues bueno Con el Digamos con el futuro Que tienen por delante Pues tienen que saber Hablar muchos idiomas Pero luego Yo lo que la vi Es muy segura Muy O sea Hablando con mucha Con fortuna Si es de eso Que estás tensa Hasta que empieza a hablar Y dices Pues esta se apaña divinamente Estupendo Y luego su aspecto Pues iba vestida Como una Como una princesita O sea Por cierto Moda andaluza Moda andaluza Moda andaluza Y luego pues empeinada También pues ya Ya la nota es que está entrando Está en la adolescencia Pero ya entrando un poco En esos años En que son Oye Carmen ¿Y qué te parece a ti Esa polémica Que de repente surge De su hermana Que resulta que repite traje La hermana Sofía La infanta Sofía Que ha repetido traje Apagar aquí las luces Nos vamos Pero ahí no está la polémica Esto es como no lo habéis dicho No, no Pero es que ahora la polémica No es porque repite traje Si no es porque ¿Cómo se le ocurre Ponerse el traje Que llevó El día de la hispanidad? Ah, porque se supone Que hispanidad y Girona Pueden generar controversia Bueno y a lo mejor Fíjate, fíjate No lo sabíamos Igual que les pareció poco El que ella se pusiera El que ella se pusiera un traje Que ya había usado Para una ocasión tan especial A un nivel de locura Y de bajeza intelectual Tan grande Nos estamos dejando Contagiar también Por cierto tipo de personas Que hacen de esto Su bandera Así que No tenemos que darle motivo Por eso ya está afuera Ha acabado Yo creo que han sido Unos días muy intensos Que empezaban el domingo Con una visita Al Museo Dalí Muy recomendable Y han tenido reuniones Y han tenido Un montón de cosas Incluso han tenido Una súper sorpresa Que es que han venido Sus padres En plan Hago chas Y aparezco a tu lado Vale, pero no han sido Los únicos sorprendidos Porque sepan ustedes Que tanto Leonor Como Sofía Han impresionado A todo el mundo Por su afán Por aprender Por su curiosidad Y por la manera Tan certera Y concreta De preguntar Es que preguntaban Sabiendo Que esto es un poquito Agobiante No como yo he preguntado Toda mi carrera de estudiante Que preguntaba ciegas Totalmente No sabía lo que preguntaba No, pero es verdad Que lo que comentaron Es que se notaba Que eran temas Que son de inteligencia artificial Y de De robótica De tecnología Y todo esto Y que ellas Estaban perfectamente Al tanto de todos Estos conocimientos Que yo confieso Por ejemplo Es que las dos Han hecho cursos Para que la gente Se sitúe De pensamiento computacional Fíjate tú Que es algo Que quién no ha hecho Claro Fíjate ¿A quién puede saber? Que levanten la mano ¿Quién lo ha hecho? Cualquier hijo de vecino ¿Y quién puede saber De qué se trata? Ya yo personalmente No Pero me hace gracia Porque decían Que eran igual De preguntonas Que la madre Y entonces Yo he pensado Si la madre Era preguntana Hizo periodismo Y se casó Con un príncipe Ellas pueden ser periodistas Y casarse con un príncipe También También Bueno O casarse con uno Que no sea príncipe Pero que sea periodista Claro Pero si son preguntonas Son periodistas también O sea Lo llevan en la sangre Lo llevan en la sangre Las dos cosas Para aprender Hay que preguntar Pero efectivamente Y estas imágenes Que estamos viendo detrás Es que era un acto Donde estaban solamente La infanta Sofía Y la princesa de Asturias Y no se esperaba A los reyes Y de repente Se presentaron en sorpresa Y también Bueno Pues se vieron Como siempre La reina Leticia Muy cariñosa Con sus dos hijas De hecho No quiere hacer diferencia Con ninguna Estaba haciendo así Con la princesa de Asturias Y diciendo Voy a acariciar también A la infanta Sofía Que no se sienta de menos Siempre están muy pendientes De eso Es verdad Bueno Ya sabéis Lo que me gustan A mis arredes Te encantan Pues parece Que hay Un misterio Que tiene A toda la gente Que está en Instagram Llamados Instagramers Influencers Vascuenses Muchas cosas Que acaban en Ences Vecinas Vecinas Y vecinos De visillos Preocupados Porque Que es lo que le ha pasado A la princesa En la mano Pues parece En serio Eso es lo que más preocupa Eso es lo que va a pasar Tiene toda la pinta De haberse quemado Con algo Pero bueno No tiene ninguna Es quemadura Pues parece A lo mejor preparando A lo mejor preparando la cena Para sus padres Esa niña ha vuelto una tortilla Y se la ha caído Algo así Oye A una de las dos Le encantaba cocinar Ahora no me acuerdo Quién era No solo Le daban clase de cocinar En el colegio No solo han observado Que tenía quemadura Sino que estaban infectadas Sí Hay una de ellas Que es verdad Que parece que está infectada La del dedo corazón Mira, mira Ha repetido infección La del dedo La del dedo corazón Sí, sí, es verdad Es verdad Que parece que está infectada Pero bueno Que sí Pero bueno Que tampoco pasa nada Y el día de los premios Princesa Asturias Le vieron moratones En las piernas Algo le ha pasado Algo le ha pasado Que se ha caído Se ha caído Bueno, pero han llamado Incluso Ya han preguntado A la Casa Real Pero no han dicho nada Bueno Tenemos otra pequeña preocupación Sí, es verdad Noticia de última hora Que nos acaban de mandar Ahora cuando estábamos Esperando Cuando estábamos Con el futbolín Ese que yo He demostrado Mis alegrías No te quejes Yo no te esperaba También Ya, ya Dice que es la primera vez La reina Leticia Está con COVID Ha dado positivo en COVID Pero que lo está pasando De una forma breve Y entonces En Zarzuela dice Que se suspendían los actos De mañana Y depende de cómo se sintiera Iba a la entrega de premios Mariano de Cavia Que son el jueves por la noche Pero que parece Que lo está pasando En plan breve Pero que está con COVID Y parece que es la segunda vez Que se contagia Yo creo que es la segunda vez Que lo coge la reina Leticia Bueno, claro Como hay tantas variantes ¿Es la primera o la segunda? Yo creo que es la segunda vez Es la segunda vez Sí, yo creo que sí Vamos a cambiar de tema Vamos a cambiar de tema Porque nos vamos a acordar De la grandísima Rafaela Carras Bueno, pues sí Estamos teniendo temas suyos Tremendamente populares Nos dejaba hace también un año La popular actriz Y cantante Y bailarina italiana A la edad de 78 años Esta mujer Que todas las tardes De alguna manera Sale aquí en nuestro programa Yo no sé si ustedes saben Que el Papa Censuró una actuación suya Porque bailando El tuca tuca Se le vio el ombligo Al Papa ¿A cuál? ¿A cuál Papa? No sé Que nos lo digan ellos Papa, llama No sabemos No, porque me pega Que fuera más bien Oye, pero fíjate Que presentó 25 programas De televisión 25 programas De televisión Y todo La mayoría De muchísimos éxitos Vamos Era la reina Ella en Italia Tenía de media 14 millones de espectadores Cada noche En el Hola Rafaela O pronto Rafaela Y público Tienen una cosa Que contó Para esta cadena En una entrevista Que le hice yo Para Menuda Noche Contó Que por cosas de la vida Ella se enteró Que yo era de Almería Y contó Allí en el programa Que en cierta ocasión La contrataron La contrataron Para una noche vieja En un hotel de Almería Y llegado el momento De su actuación Que tenía que ser Antes de las 12 campanadas Y continuaba la actuación Después de las 12 campanadas Pues no habían ido A recogerla Por lo que fuera Por una confusión Por una avería Y entonces ella Solo tenía el nombre Del hotel Y estaba todo el mundo En las fiestas de Navidad No había nadie Y pasó un tipo en moto No Pasó un tipo en moto Y ella ya iba vestida De vedette Con un abrigo Que la cerraba Y entonces ella Hizo gestos El hombre de la moto Se paró Y le dijo a ella Como pudo Mire usted Tengo que ir a un hotel Es un hotel Que está en agua dulce Y tal Y el hombre En la moto Montó a Rafaela Carrá E hicieron el trayecto Hasta llegar a la actuación Ella le dio las gracias Le dio dos besos Salió corriendo Se puso a actuar Y el hombre cogió su moto Y se volvió Juan, eso se lo puede pasar En Almería Que es nuestra tierra Efectivamente Y hoy con nosotros El hombre que llevaba la moto Me ha dicho Una a otra Espera Que he mirado y todo Y ha mirado y todo Lauda Confían mucho En el equipo de producción Bueno, tuvo grandes éxitos ¿Tú habrás cantado alguno? Esta mujer Tuvo grandísimos éxitos Porque además yo creo Que no hay fiesta Que se precie Que no tenga Un temazo de Rafaela Y este por ejemplo Es muy bueno Maestro Para hacer bien el amor Hay que venir al sol Para hacer bien el amor Y de dónde estás tú Sin amantes ¿Quién se puede consolar? Sin amantes Esta vida es infernal Para hacer bien el amor Hay que venir al sol Lo importante es que lo hagas Con quien quieras tú Y si te deja No lo pienses más Busca que otro más bueno Vuelve que enamorará Para hacer bien el amor Ponera en los bolsillos Así son en Irlanda Pero bueno Casi lo mismo que usted Señor Trump Pero ¿Qué hacen ustedes aquí? Johnny 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 Está que nos enterra Johnny ¿Tú no te acuerdas Que nosotros Hace ya al menos Dos o tres semanas Venimos aquí Porque estamos celebrando Mi cumpleaños Happy birthday Happy birthday Pero todavía lo estamos celebrando Venimos de vuelta No, a ver, escúchame Pero no se iba a ir No, sí La cosa es que nosotros Juan Ya nos queríamos haber ido Hace unos poquitos de día Sabía que no lo iba a hacer Nos queríamos haber recogido ya Pero Si no hay yo de la mano La fiesta Juan Y nos hemos quedado en Andalucía Porque Andalucía es muy bonita Me encanta Con su gente bonita Su música bonita Sus pueblos bonitos Sus tapas bonitas O sea que querías ir Para el día de la independencia Claro Que película Independence Day De Will Smith No mezclé las cosas Juan No mezclé las cosas Que nosotros nos queríamos haber ido Para estar allí El día de la independencia Pero se nos ha Se nos ha hecho El día largo Y nos hemos quedado aquí Porque en Andalucía ¿Qué playa es? Hay unos hombres morenos Muy guapos ¿Qué dice Melania? Tú de hombre moreno ¿No ves que este moreno Que yo tengo Es un moreno Que es completamente natural? Sí Natural Mira Si te encanta el moreno Si es que nada más que verme Melania Bésame Bésame Como si tuvieras Harta de comer ganchito Mira Cuando se pone a hablar así Como si fuera un Andalucía Es que me encanta Pareja 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 Por favor Sujétense Que estamos en directo Y que hoy viene un convento De espera Ya Pero escúchame una cosa Que tampoco se va a asustar A esta gente le espera De un besito cualquiera ¿No? Que No ¿Ahora qué es esto? Esto Esto ¡Ah! ¡Dios mío! Este programa está acá Dome peo hoy ¡Cállate que no me lo puedo creer! ¿Cómo? Que sabe mío detrás nuestra Mira, rújate el cálito ¡Oh! Sabe mío detrás ¡Dale que mueve! ¡Dale! ¿Pero quién es? Explícaselo Es nuestro águila ¡Rambo Riga! ¡Rambo Riga! Mira, mira ¡Dale que huele! ¡Huele fuerte! ¡Ahí! ¡Vamos, huele a Rambo Riga! ¡Me encanta! ¡I like it! ¿Sabes lo que tú tienes ahí, Johnny? ¿Tú tienes ahí? Una auténtica águila calva gavilana pollera americana ¡Oh, de la mejor! ¡Pero un momento! ¿El pollo este asqueroso es vuestro? ¡Es nuestro! ¡Lo hemos criado nosotros! ¿De quién va a ser? ¡Lo hemos... ¡Ah! ¡Que la madre queda parió ¡Que ha metido las patas! ¡Que tiene ser Rambbo Riga! ¡Dale agua a Rambbo Riga! ¡Hala hemos criado nosotros dándole amiguita de pan con leche! ¡Dale agua ahí! ¡Resulta que su madre... ¡Mira! ¡Oh, de la madre! ¡Oh, de la madre! ¡Mira, mujer, que es lo que tenía era usted! ¡Viene seca! ¡Resulta que su madre puso un huevo en la cabeza de mi Ronald pensando que esto era un nido! ¡Ah! ¡Es el auténtico espíritu americano! ¡Sállate para acá! ¡Vuela una amiguita! ¡Vuela que te veo! ¡Oh, de la reina! ¡Es como una Gaparni! ¡Es un inseparable! ¡Míralo! ¡Qué huele, qué huele! ¡Rambbo Riga! ¡Oh, eh! ¡Qué bonito era! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo se posa! ¡Mira cómo se... ¡Oh! ¡Oh! ¡Me cansa ya! ¡Qué bonito! ¡Oh, oh! ¡Me cansa, Rambbo Riga! ¡Cómo es, eh! ¡Venga, en serio, que yo quiero averiguar! A ver, habla, pregúntale lo que sea. ¿A qué han venido? Yo qué sé. No, que esto está precioso, pero digo... No, no, no. Pero digo, esta gente se va a quedar aquí todavía, no se van a ir. Díselo tú. Díselo tú. No, díselo tú. Díselo tú a la que hemos venido. Siempre me toca a mí las peores cosas. Díselo tú. ¡Ay! Mira, escúchame, Juan, una cosita. Tú sabes que nosotros a ti te quebramos un montón. Que somos amigos de hace un montón de tiempo. Que a nosotros nos encanta venir a tu programa. Sobre todo porque... Porque tú sabes que sin nosotros este programa no remonta. Venga, Melania, Melania, venga, abrevia. Abrevia porque esto es un pollo y si te lo tiro te doy... Donnie, te lo voy a decir claramente. Es que no has dejado de tirar el coche. Ya está. Ya está, no has dejado de tirar el coche. No hemos quedado sin gasolina. Y como tú eres el que tiene aquí los petrodólares... Mucho. A ver si nos puedes poner al menos un coche. Que nos lleve a la base de Rota. De Rota. Y que allí nos monten en un avión privado. Privado, privado, privado. Y que nos acerque de nuevo a los United States of America. Es que no hemos quedado... Las fiestas se nos ayudó de las manos, Juan. Y no hemos quedado sin un... De las manos la cara. El más dura que tiene, el más cara que es parte de esta gente. ¡Guau! Si somos americanos. Bueno, a ver una cosa. Yo ahora mismo voy a tirar todo el bicho. ¡Bueno, bicho! ¡Bueno, Miguel! ¡Buena, fuerte! ¡Para ahí! ¡Ahí! Oye, espera. A ver una cosa. A ver si solucionamos este problema y os vais a que os den pomada. Lo sabía. En el autobús de espera y sitio... ¿Sí? Pues mira, os montáis en autobús. Y como van camino, ya cuando estéis lo más cerca de Rota, abrid la puerta y que den un trumpazo. Te pongo la cara entera, Juan. Es que siempre nos solucionan los problemas. Se pongo la cara entera. Venga, ya os puedo decir que nos miramos con ellos. Un momento después de un aplauso para la primicia que nos ha traído doña Carmen Pedite. Por favor, por favor. Muchísimas gracias. Se paga la comida. Nos vamos con los rígans. Adiós. Con el corazón. El paro, el paro. El paro, el paro, el paro.